En el día de hoy vamos a hablar de la alimentación, cómo asesorarnos, cómo tenemos que informarnos, cómo los alimentos son los alimentos adecuados para cada persona. Pero para eso hemos invitado al nutricionista. Y en el día de hoy nos acompaña Gonzalo Carrasco. Gonzalo, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me parece. Oriundo de... Talca. De Talca. ¿Qué vienes a hacer al Hospital de San Vicente? ¿Tu práctica? Sí, en este momento estoy haciendo mi práctica profesional acá. Ya. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste? Dos semanas. Ah, estás recién. Sí. Mira que bien, y yo al tiro te tiro a los leones. Al tiro nomás. ¿Qué es la alimentación? La alimentación es un acto voluntario y consciente, consciente, que involucra la selección individual y personalizada de alimentos. O sea, cuando yo me quiero alimentar, voy a elegir un alimento y me lo voy a llevar a la boca. Mi proceso comienza acá. La alimentación comienza en la boca y termina en la boca también. Porque luego viene el proceso de nutrición, que es un proceso involuntario, que involucra todas las reacciones metabólicas que hace mi cuerpo con el alimento. Bien, me parece. ¿Por qué escogemos mal? Porque en ciertas edades tenemos que, yo sé que ciertos alimentos tenemos que comer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo muchos carbohidratos, mucho de todo eso, que no nos sirve porque nuestro metabolismo es más lento. ¿Es así o no? Sí, la verdad es que con el paso del tiempo el metabolismo va disminuyendo. Con esto nos referimos a que nuestro cuerpo va a gastar un poco menos de energía. Ahora bien, hay un conjunto de factores que hace que la persona no elija adecuadamente los alimentos. Y además de elegir los alimentos, debe elegir porciones. O sea, tenemos aquí dos conceptos súper importantes. La elección voluntaria y además el tamaño de esa elección. Porque no es lo mismo que alguien se coma dos panes, que alguien que se coma seis panes. Así como a grandes rangos. Lógico que no es lo mismo. Y es lo que más nos gusta, lo que más daño nos hace. Bueno, yo estaba viendo que conforme a la alimentación, esta máquina que nos va a ayudar a funcionar adecuadamente. Como tú recién nos decías, Gonzalo, bueno, la invitación es asesorarse bien. A que pidamos ayuda en cuanto a la educación con respecto a los alimentos. ¿Qué es lo que yo necesito comer? Pero que siempre le dice el profesional al paciente y el paciente nunca hace caso, ¿o no? Sí. Bueno, cuesta a veces hacer un poco de caso. La verdad es que esa es la invitación, ¿cierto? A asesorarse con un profesional que tome todos los factores individuales de cada persona. Su edad, su sexo, su actividad física, sus gustos, sus hábitos, el lugar donde vive. Porque si yo vivo más al sur, no voy a comer lo mismo si vivo más al norte. Entonces el profesional nutricionista se encarga de tomar todos estos factores y adecuarlos a su metabolismo. A su día a día y dividirlo en porciones. ¿Cuántas son las comidas diarias? ¿Tres o cuatro? Deberían ser cuatro. ¿Desayuno? Almuerzo, once y cena. ¿Y la cena? ¿La cena no después de las ocho de la noche? Puede variar. Ahora, si lo llevamos al público en general que no tiene una gran actividad física y que por lo general trabajan ocho o nueve horas y después llegan a su casa, no debería pasar de las nueve de la noche. O ocho o nueve de la noche. Una consulta, te voy a hacer el tiro una consulta. Una vez me dijeron que yo al desayunar o temprano debo comer dulce. O sea, cosas dulces, ya sea una fruta, un jugo, para despertar el cerebro. ¿Es así o no? Sí, la verdad es que el cerebro es un órgano aparte de todo el resto. ¿Por qué? Porque él necesita azúcar todo el tiempo. Entonces una vez que despertamos, salimos de un estado de ayuno. Nosotros no recibimos alimentos por ocho horas y el cuerpo se encargó de darle energía al cerebro. Entonces lo principal al despertar sería salir de este estado de ayuno y comer o tener una ingesta de algún alimento rico en carbohidratos, por ejemplo, ¿cierto? Que no aportan azúcar. O puede ser un juguito, la miel que es tan rica. Sí, la verdad es que puede ser. Como insisto, lo importante siempre va a ser tener un balance durante el día, con porciones adecuadas. Por ejemplo, si usted quiere tomar un desayuno, dos rebanadas de pan de molde con miel, lo puede hacer. ¿Ya? Y así después se va a ir regulando en el resto del día, con porciones adecuadas. Ya, ¿la miel reemplaza la mermelada? ¿Qué es mejor que coma, mermelada o miel? Va a depender del paciente. Insisto que cada paciente es distinto uno de otro. Por ejemplo, la miel es en base a la fructosa. Es un azúcar un poco más complejo para el cuerpo. Entonces el cuerpo se va a demorar un poco más en digerirla. Sería mejor, en este caso, la miel. Sin embargo, existen mermeladas que son dietéticas. Para algunas personas que tengan enfermedades como la diabetes, requieren este tipo de alimento que es bajo en azúcar. Entonces aquí va a haber dos diferencias. La miel y la mermelada. Ahora, si queremos hablar de porciones, tienen que entender que una cucharada, por ejemplo, sopera de miel, podría aportar las mismas calorías que una cucharada de mermelada normal, con azúcar. Entonces aquí la diferencia va a ser a qué persona le vamos a dar una cucharada de miel. Y a qué persona le vamos a dar una cucharada de mermelada y a qué persona le vamos a dar una cucharada de mermelada dietética. No sé si logran entenderme, pero son alimentos que van a depender de la persona. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la miel. Me encanta comerme. No soy diabética, pero me encanta la miel. ¿Una cucharada nomás? Sí, por ejemplo, si parte su desayuno con una cucharada, entre las dos rebanadas van de molde, no debería generar ningún problema. Es más, si usted no es diabética, podría un día probar con mermelada. Yo te lo voy a probar con miel. Tendría el mismo aporte. Se tendría la misma cantidad de azúcar.